buenas tardes estamos en el coto del condado 2 para quien lo conozca en la tabla de los perros de secos es esa de ahí aunque no lo parezca porque está el agua medio muerta está el río muy bajo no se ve eclosión no se ven mosca si se ven truchas por el fondo por lo cual parece que hay bastantes truchas y son de buen tamaño truchas de 30 35 centímetros se ven pero actividad en superficie pero nada absolutamente nada creo que las truchas estar están voy a ir pescando un poquito al agua si no le pondremos un muelle y bueno pues a ver qué pasa estoy ahora mismo en la parte bastante arriba de donde se suele pescar y quería ir a buscar la salida de agua que corriera un poquito el agua de lo que es los brazos el brazo de la parte de allá como se ve ahí está seco no hay agua el único brazo el de la izquierda trae todo el trae todo el agua eso es bueno y es malo porque a la vez también confluye el agua demasiado fuerte por un único punto entonces puede ser que la zona que tenga de pesca no sea lo ideal voy a ir tirándole una seca a ver si alguna trucha se arranca y bueno pues vamos a ver qué ocurre ahí le pasa bien ahí la cogió bueno pues esto es así ves un pez en todo el planchón le tiras la mosca que le pose bien que le caiga bien que la quiera y que la coja y que la claves no no hay más no nos está dando más opciones un pez he visto un pez he clavado bueno vamos a limpiar y vamos a esperar a ver si vemos alguna trucha vale pues parece que no hay ningún pez más activo ahí vamos a probar un poquito más a la derecha y está viniendo por la zona que más profundidad tiene vale pues vamos a probar más hacia allá del río ahí está ha comido muy suave muy suave muy suave muy tranquila y lo que hay que recordar más importante estamos pescando al agua estamos pescando sin ver cebadas y sin sin saber realmente si hay peces o no más o menos intuimos que pueda verlos intuimos que pueda verlos porque nos hemos acercado por las orillas y por las orillas hemos visto peces vamos a soltarla bueno pues vamos a probar un poco con el muelle por lo poco que he visto truchas aunque no sean grandes pero más o menos en este filo del lado de acá y en la parte de allá evitando lo que es el centro del río algunas truchas se ven alguna trucha se ceba no son muchas o qué buena trucha a la ninfa no sé si se habrá visto brillar una trucha muy buena en el mismo sitio donde habíamos clavado la otra una trucha como 30 a 32 centímetros le calculo ahí estoy viendo otra trucha ahí está o la estaba viendo y ha cogido la ninfa perfecta que mal se clavan a esa visto ya el engaño se ve ahora como por aquí como viene nos ha detectado el engaño bueno oyes mientras que las vayamos viendo en esta parte y podamos ir las pescando a pez visto también también me vale es entretenido mientras estaba preparando cambiando la ninfa y tal vídeos truchas cebar allí y decidí bajarme más atrás dejarlas descansar e irle tirando un poquito con el muelle por detrás de ellas porque si se están llevando esas ahí puede ser que haya alguna más por detrás y irle tirando con el muelle mientras por esta zona a ver qué es lo que ocurre hemos visto que en esta zona de adelante tenemos clavado esas truchas tiene no son muy grandes pues como esperábamos aquí en la zona de los caleños estos por detrás truchas tiene no es muy grande pero truchas tiene y mientras esperamos un poco a la ceba ahí la tenemos una truchita muy bien estoy intentando distinguir algún pez pero no veo nada tiro donde me parece que pueda haber alguna alguna sombra alguna línea que pueda parecer un pez ahí está bueno son peces pequeñitos además no comen bien pero hay que pescarlos bueno tenemos la mosca seca afuera lista vamos a probar ahí se ve una sombra mira la o se lo soltó estaba viendo una sombra parecía una trucha le hemos tirado y a la primera la ha cogido ahora estoy viendo dos truchas más en el fondo aquí más a la izquierda por ahí le pasa la mosca cerca una se ha movido se ha movido y la ha seguido esta trucha de abajo otra vez se mueve la sigue pero no sube a comerla bueno pues es el momento de pasarles la ninfa y a ver si alguno de ellos lo engañamos y así ir compaginando seca y ninfa en unos movimientos muy lentos en una pesca muy lenta muy complicada la verdad no es el día ideal de sacar muchos peces pero claro cada pez que sacas es realmente el resultado de mucho trabajo mucho esfuerzo y mucho análisis así que vamos a probar con con la ninfa hemos preparado nos acercamos a las primeras truchas se lo hemos quitado de la boca bueno segunda trucha también nos ha aburreado un poco pues parece que ahora no es tan mucho por la labor de la ninfa en el último momento se enfadó y se dio la vuelta y fue a por ella ahí está bueno como veis es es muy duro es muy duro pescar truchas a pez visto es complicado hay que tener buena vista mucha paciencia y hombre es una es una para mí es una forma muy bonita de pescar y es una forma también de compaginar la pesca con seca y con yo realmente pescando así a pez visto lo disfruto me lo paso muy bien y si pesco más todavía pero si no pesco también si no saco peces también me lo paso bien me parece que hay un pez bueno y lo hemos tocado lo hemos tocado en el último momento no sé si se le habrá visto brillar se ha llevado la ninfa con el morrito se ha llevado la ninfa con el morrito y no la ha llegado a comer bien hay otra se ha visto brillar igual es que la tocan con el morrito es que es algo tan 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 sutil como si cogieran los pelitos de los cercos a otra es eso es como si cogieran los cercos es que se ve el muelle no sé si se ve en la imagen no sé si se verá realmente lo que hacen pero van tiran siguen la ninfa tiran de la ninfa por detrás con un movimiento es increíble van muy rápidas la tocan con el con el morrito otra vez tocan el señaliza a tocar la ninfa y no llegan a comerla entonces claro notas que tiran es muy complicado muy muy complicado bueno pues esta la hemos pillado justo en el momento que no nos ha podido hacer tururú porque ha ido lo ha tocado y justamente estaba yo casi casi por tirar y casi casi nos ha hecho tururú pero no además es que es un mirar por donde come como así por el borrín un poquitín mira está todavía todavía suficiente mal truchas muy 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 difíciles otra ha ido por la ninfa la mirado y no la ha cogido así de duro y así de complicado es está encima de los caleños y no sé si son más de una de más ahí vuelve ahí vuelve va 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 mira la ninfa pero no la quiere ahí está oh qué buena qué buena nos ha dejado en bragas ahí está buena trucha muy buena la mantenemos bueno pues Pues muy buena trucha, nos ha costado eh, nos ha costado, la pena es que no las haya incluso un poquito más grandes ahí, pero estas ya truchas ya a pez visto, ya prestan, por el morrín, ahora te enseño a la ninfa, vamos a soltar a lo primero y chao. Aquí se queda un ratito para reponerse y ahí se va, una buena trucha. Vale, la ninfa, cobre, faizán, lo que había comentado, mira ahí se ve un cangrejo señal, ahí, a la punta de la caña, no sé si se llega a ver, voy a tocar con la caña, ahí. Pescar a ninfa, pez visto de esta manera, es algo muy bonito, es una auténtica experiencia, no, en los ríos que yo normalmente pesco esto no se suele dar, no se suele pescar así, entonces siempre que tengo oportunidad lo disfruto, lo disfruto muchísimo. Y no es, no es el número de peces que sacas eh, no, es el reto de ese pez, el que estás viendo. Hay un pez ahí encima del caleño, muy bueno, no estoy tirando nada tampoco del lado de allá del caleño, ahí, puede ser una muy buena zona. Pero la verdad es que veo peor y quería intentar verlo. También cada vez va habiendo más profundidad y va a ser, va a ser más difícil hacer mover a los peces. Ahí está, ahí está, ahí está, muy buena, muy buena. Oh, se me ame, oh, ahí va, ahí va, ahí va, una trucha muy muy buena, se ha metido entre el caleño, ahí va, se ha metido entre el caleño y claro, me ha rozado todo el hilo y ha partido lógicamente, claro. Qué pena, qué pena, además es que no ha partido, no ha partido justo donde estaba la ninfa, ha partido más arriba y aquí está el hilo mellado. Bueno, pues esto es así, me ha dejado todo el hilo, aquí se ve, no sé si llegáis a ver aquí todo el hilo despelujado, esto, del roce con la piedra. Bueno, pues ya lo tenemos listo, vamos a seguir avanzando ahí, buenos peces hay en esa zona, ahí va la pequeñita y no la ha cogido. Oh, ha venido otra hasta aquí a buscar la ninfa, se arrancó otra a ver la ninfa. Ahí está, no es grande, pero es otra trucha. Estaba justo, justo en el pico de la piedra, encima, de hecho, me tenía miedo de dejar la ninfa. Seguimos con la misma ninfa, una Faison Type, en un 18, bola de 2,3, color cobre. Bueno, ahí se ha lanzado una pequeñita, va otra vez, pero ni la toca. Van solamente a ver, la miran, tienen curiosidad, la miran, pero no llegan a comer. Bueno, vamos a buscar un poquito de distancia. Buena trucha ha ido a ver la ninfa. Mírala, 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 mírala. Al final la cogió, al principio dijo que no, y al final la cogió. La vi cómo se arrancó desde el fondo, subió a verla. Se dio un paseo, la vio. Venga, a ver. Se dio un paseo, la vio y después la dejó pasar y luego la cogió. Una trucha maja del Porma, muy clarita. Esta estaba al sol. Y al agua. Muy bien. La verdad es que da gusto, da gusto pescar así. No son muchos peces, pero lo que digo, no es una cuestión de coger más. Es cuestión también de saber que los peces no se están cebando. Pescarlos aquí es dificilísimo. Y si los pescas, pues cada pez. Yo me siento muy, muy, muy satisfecho. Y si consigo transmitir algo y los demás consiguen entender o aprender o tomar algunas nociones de algo que les pueda servir para ellos en el río, yo me daré por muy contento. Bueno, volvemos al muelle. Vamos a ir dándole primero por esta parte de la izquierda. Y vamos a ir haciendo un abanico hacia la derecha, que es donde hemos visto que están los peces. O sabemos seguro que están los peces. Aquí tiene bastante profundidad y el agua baja bastante muerta. Eso también, bueno, nos ayuda a que profundice mejor la ninfa. Consigo llegar a ver alguna cebada más arriba, pero sin que repitan. Más o menos, ahí está. Iba a decir, más o menos esa es la línea donde había visto algunos peces. Ah, se soltó. Bueno, no pasa nada. Es lo que comentaba. Esa era la línea donde había visto algunos peces. Tienen menos profundidad y es más fácil de clavarlos. Bueno, preparamos y seguimos. Bueno, 8 menos cuarto y seguimos sin ver nada. O sea, está ahí toda la zona del parado que no se ve absolutamente nada. Lo he estado tirando, he subido todo el trozo, subiendo, pescando con el muelle y absolutamente nada. No sé, puede ser que este año esta tabla, esta zona, esté terriblemente mal.